Bueno, vamos a ver. José está dándole duro ahí a la hacha, digamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se vistieron del mismo color hoy? ¿Se pusieron de acuerdo o solo fue casualidad? O iban a la procesión que se hicieron de... ¿Cómo se le llaman esos? De cucuruchos. Cucuruchos, eso. Los cucuruchos se visten de morado normalmente. Ajá. Ahí está José dándole a la leña. Ah, sí. Pior con los patojitos. Ahí está, José le está dando al palo este que tenía aquí, está rajando la leña. ¿Estaba algo podrido ya? Sí, estaba mojado también. Ah, estaba mojado. Normalmente ha habido mucha lluvia. Ah, sí. Ajá. Se jode la leña así, se queda así en el... Ahí afuera. Miren, acá está muerto. Porque la olla no lo topa. ¿Dónde consigues la leña, José? Porque cuando se hagan churritos, se están... ¿Ya? Aquí cuesta conseguir. Sí. Sí, va. Ajá, ahí solamente hasta la montaña, hasta el patacho. Ajá, pero la leña esta, ¿dónde usted la consigue? Pues esa me la regaló la prima de él. Ajá. Un palo nada más. Y esa la rajé yo. Oh. Y así sobrevive, así. Poco a poco algo sale. Ahí se seca, le pega bien el sol y se seca. Ajá. No se ha secado mucho porque como ha habido mucha lluvia, no ha pegado bien el sol. Cabal. Ajá. Ahorita es más probable que se pudra, que se seque. Ajá. Sí, porque el sol, mire, que no sale casi. Un rato salió ahí y se volvió. Cabal. Cabal. Tenemos aquí a mi reina. Aquí está el costalito, mire. Tenemos a... ¿Cómo es? Orlando, ¿cómo es? Marlon. No, pero... Marlon. Román. Randolfo. 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 Se confunde ahí, ¿cómo se llama? Ahí está. Eh, doña Reina. Se están pergando de hacer que... Encienda el fuego. Ya casi. Ya casi está. Sí, ahí donde agarra el fuego. Dale, Marquitos. Y más el airecito. Dale, buen hombre. Eso. Eso. Bien. Bien, Ardiaba. Ya me quedo sin oxígeno. Oxígeno. El Inciboomer, va a decirlo ahí. Ay, ay, ay. Guichos están cargados de hacer... De abrir la zanja. Ay. Ay. Así es que... Aquí pasa el agua. Y hay que... Como dijo... Estamos haciendo una cruza cada uno, va. Allá quitaba arriba. Y miren como el... Pretendiente de Machik... Hace... Abre la zanja. Bueno... En el final de sus cuñados se llegan a dar las cosas. ¿Ah? Y se llegan a dar las cosas con la chiquita y se llegan a dar las cosas. Hace un buen cuñado. De mi cuñado decí. Cuñado. Su cuñado. O sea... ¿De quién es esto? O sea... Vos me decís que sí con cuño. ¿En quiénes? La verdad... No sé. ¿Cómo lo mirás? Él la va a mantener bien. Con hambre, pero la mantiene... La va a mantener con hambre. como dice yo te puedo mantener con hambre y es cierto uno pasa hambre cuando se junta que puede hacer uno así es la vida así es la vida del chapindio marco que estás haciendo pero marco no marco es un hombre trabajador marco como te consideras un hombre trabajador o no o la mitad bien porque se me dan trabajo voy no pero yo te estoy preguntando un 75% o sea que si no te dan no buscas bien a eso me refiero yo yo un 75% 75% por ahí porque al 100% son aquellos que realmente van a la bananera así como los padres si mon aquellos que les gustan no hay gente que les gusta porque él sería un 90% 90% tal vez hay unos hay unos que van a trabajar la bananera o al cañar aparte de eso tienen siembra aparte de eso van a arreglarse para la masca no porque mira cuando hicieron la zanja ya en como se llama en dos días lo que hicieron dos trabajadores salen un rato no pero yo me refiero a que todo el tiempo pues a que le guste hay gente que le gusta hay gente que no lo hace porque le van a pagar sino porque no se sale de su trabajo sale de su trabajo de ahí se va para para su milpa de su milpa llega hasta las 6 de la tarde es como si estuviera dándole todavía si mon y de arribete al otro día tiene que ir a las 2 de la mañana como que le estuvieran obligando para trabajar yo he visto gente así como es que yo trabajo con ganas pero cuando o sea no es porque uno lo disfrute sino porque tienes que trabajar o sea se te obliga porque si quieres comer en cambio hay gente que ya no trabaja sino trabaja como cuando uno dice yo voy a jugar pelota así se siente el que le gusta trabajar yo voy a trabajar allá empiezas a jugar la camisola y hay unos bots que no pueden estar saliendo de la casa tienen el bus la manera para hacer algo mira ese la verdad es que mi respeto yo no soy así yo de una vez le digo así no creo es difícil era así pero en contra de mi voluntad no era a favor yo llegué a hacer así pero no es que yo quería es que mi papá me decía no es que Benito así es la vida ya no porque ya no ya los papeles cambiaron digamos ya es otra época uno ya está viejo ¿qué te iba a decir yo? está papá de llorar te voy a cargarle quiero ir a José no se deja no estaba llorando Chepito entonces Chepito entonces lo iba a cargar no quiso entonces no lloré no le gusta mira ¿por qué no te gusta que te toquen? no se va a hablar yo pensé que ya sabía hablar si ya sabía ahí así ve ahí así le gusta hablar mientras salen los elotes así porque como es que algunos nenes nacen así o no es que les enseñen es que nacen así así como la chinita o la china le gusta andar dando vueltas y Alan no Alan así y Alan como que dice maliado no puro Sasuke parece Alan hay unos niños que nomás nacen ya andan haciendo averías en el estómago el Alan parece Sasuke va así todo callado solo que pelón ajá todo pelón dejaron al Alan un chapuare ay sí pobrecito yo el día que tenga lo voy a dejar peludo que le crezca ese pelo ahí hasta donde ya no después dejas un corte así bien bonito después le ponés cola y le voy a dejar que crezca la barba y le voy a dejar puro jesucito y le voy a poner jesús ay no yo soy china peluda dice la chilita cuando le voy a poner de vera muchachos yo cuando algún día le pongo jesús y le dejo crecer el pelo sí eso no va a ser muy carito a la casa del ángel voy a ponerle china peluda yo soy china peluda no dice yo soy china peluda pelea pelea su apodo la china naruto el problema saben cuál es el problema al poner jesús jesús está bien el nombre le dicen chus y ahí ya como que no te voy a agarrar cuando lo voy a agarrar deja de llorar el 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 diminutivo digamos como de maria cuál es papá se la llama ya maria no es abuelita maria no tiene ya estamos como bueno la maria canelaria qué pasó las tres juntando el fuego los cuatro los cinco porque el fuego pero ya casi se ve que el fuego está dando lo que es unos deliciosos elotes cocidos ahí tenemos a luís estamos preparando lo que es a la salsa y mayonesa a los que van a ser los elotes locos así se le llama aquí en guatemala elote loco bueno pues así lo conocemos nosotros acá no sé cómo lo conocerán así por como por estados unidos méxico en todos los lugares o países verdad como lo conocerán aquí elote loco le decimos más bien así es bueno dicen loco porque tienen mayonesa y salsa chile queso todo bueno y entonces aquí tenemos a Maynor por cierto se sacó la mesa para que se pueda comer bien ahí aunque para que se sacó la mesa para comer lo que pasa es que ahí no va a haber para prepararlo hay muy poco espacio y como le vamos a echar salsa y mayonesa ya van a estar ya que si marcos van a ser elotes locos no van a ser solo elotes ni tan van a ser locos pero no encontramos todito lo que llevan falta el queso falta el queso para el gusto de cada quien no está loco pero así ya es medio y con queso mozarella no se puede ir aquí bien si querés es que el sabor es diferente en cambio el queso seca tiene un sabor mira a media vez te gusta chale a mí el queso seca no me gusta ya no le gusta ahí tenemos aña reina también y ustedes ya probaron ya de los delotes ustedes o hasta ahora para las peles las únicas peles que lo ven hasta ahora vos o sea aunque esta vez ni un es la nueva ahí de paul la maceta ahí está durmiendo el nene o la maceta por donde venden el charrón lo venden elotes pero solo bueno ahí anda sacando agua aquel está sacando agua mucha calma no se me va estoy aquí para abajo miren como ve yo tengo miedo que se quiebren esos palos que están ahí adentro hace cuánto tiempo pusiste los palos pero hace cuánto tiempo está hecho el pozo hace unos 10 años 8 años usted miren como está este pozo este pozo son de los hechizos este pozo es solo hoyo puro hechizo minor y es bueno minor y es bueno así es el hoyo es bueno pero no es lo mismo es lo mismo pero mira ahí corre el riesgo de que se vaya a rellenar otra vez el hoyo lo siento que se va a quedar este palo lo que yo siento tan nervios cuando me paro ahí porque me voy a ir o cuando hay una persona ahí está la chica y ve la machica ahí está el chiquito o desde que entró Luis Julio me pusieron una chica tiene bastante agua o por el invierno bueno entonces amigos yo creo que los vamos a dejar aquí con este vídeo espero que les guste denle like aquí compartimos con la familia de José así que adiós José adiós 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 familia adiós gente adiós familia 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 Gracias.